Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis genial. Hoy os traigo un haul de Marvimundo, así que espero que os guste mucho. Antes de empezar, os quería enseñar una cosita que me pillé justamente después del haul de Sephora porque volví a pasar por ahí, porque sí estoy loca con Sephora y me gustó mucho. Y fue esta crema de mano, ¿vale? De Tony Moly, la Banana Hand Milk, porque me hizo muchísima gracia lo que es la formita que tiene en forma de banana. Y siempre me gusta llevar una de estas en el bolso. Y esta sabía que era súper famosa, la había visto bastante en vídeos y demás, y decidí cogérmela. La verdad es que el packaging es súper, súper, súper bonito y es muy original, ¿vale? Es así, ¿vale? En plan tubito así muy finito. Y lo que es la crema en sí es así. No echa mucha cantidad, un poquito, pero sí se extiende bastante bien. Huele mucho, mucho a banana. Huele un montón a banana. Es más, si podéis ir a probarla, lo que es en Sephora, podéis ir, porque podéis probarla si queréis. Porque lo que es el olor es súper intenso a banana. A mí me encanta. Y mirad, ¿vale? Se extiende súper bien, hidrata mucho. Huele a banana, mucho, mucho. Y sí, se hidrata mucho, ¿vale? Ya sabes que esta marca es un poco carita, pero a mí la verdad es que no tenía nada de esta marca. Y tenía muchas, muchas ganas de tener algo. Y vi lo de la cremita y me hizo gracia. Dije, pues mira, me la llevo. Y esta me costó 8 euros. Y me encanta. Es que me encanta. Es que es preciosa. Y sí, la recomiendo un montón. Y por comprar lo que es esto, ¿vale? Me dieron una muestrecita en Sephora, que no fue gran cosa. Que yo me quedé muerta, porque siempre me dan muestras más o menos en condiciones cuando gastas 20 o 30 euros. Pero es que, claro, esto valía 8 euros. Y me dieron de muestra esto. A ver si lo encuentro. Mira, o sea, vosotros podéis creer que con esto yo me lo puedo echar en la cara. Esto es una mascarilla. Es que vamos, aquí no me cabe a mí. Vamos, esto me da ni para nadie. Esto es súper pequeño. Y aparte, pone aquí mascarilla blanca. Ese fue así, la he probado un poco, porque es que no me da para nada. Y es blanca. Y en la mascarilla está pararme de barro así en blanca o algo así. Y no sé, o sea, yo la probé. Creo que valía 14 euros o algo así. Es así, en esta blanca. Se supone que es de barro así para los puntos. Te la dejas un cuarto hora o algo así. Se seca. Te la retiras. Y sí se siente la piel muy fresca. Pero no noto tampoco algo diferente o fuera de lo normal. Son 14 euros de mascarilla la original. Y tampoco me entusiasma, ni me la pienso comprar. Y aparte la muestra, perdonad que os diga, pero podría haber sido un poco más grande. Porque yo para esto, para la cara entera, a mí esto, vamos, es que no, que no. Y bueno, sin enrollarme más, voy a empezar con el haul de las compritas que hice en Marvy Mundo. Así que espero que os guste. Bueno, para empezar, compré esto, ¿vale? Que nunca había tenido un Carmex de estos, que es un balsamo labial. La había visto un montón de veces. Y tenía muchas ganas de probarlo, ¿vale? Esto es un balsamo labial. Lleva protección 15. Ahora mismo lo llevo puesto. Y este tiene sabor a cerezo. Y dicen que son los mejores, que hidrato un montón. Dije, bueno, pues mira, me duele mucho gastarme 3,50 o 3,50 euros y pico en un balsamo. Pero tenía mucha intriga. Es así. La verdad es que se hidrata mucho. Hidrata muchísimo. Huele mucho a cereza. Y cuando te lo echas en los labios, es una sensación súper, súper, súper extraña. No sé si es solamente por este, ¿vale? En particular porque hay otro en barrita, hay otro diferente. Hay varios, ¿vale? Yo sé que hay varios. Entonces, cuando te lo echas, notas hidratante. Pero de repente empiezas a sentir un fresco en los labios como amentolado. Y muy amenta, pero en plan bien, ¿sabes? Y empiezas como a sentir los labios súper hidratados, súper nutridos. Y al cabo del rato, como vas sintiendo más los labios como más frescos, más nutridos. Y se han notado que hidrata mucho y que es muy bueno. Y aparte, lo que más me gusta de esto es que lleva protección solar. Porque la verdad es que está bastante bien. He visto que hay otros que tienen vitamina E y demás. Pero bueno. Con este yo creo que me está gustando mucho. Y por el precio que tiene, que la verdad es que está bastante bien. Y me gusta también que lleva el rollo de protección solar. Me está gustando mucho y es un producto que recomiendo. Y que me está sorprendiendo. De momento, el poquito tiempo que llevo probándolo me está sorprendiendo, ¿vale? Luego, compré estas famosísimas tiras. Uy. Estas famosísimas tiras que he visto un montón. En Youtube también, que son de Marvy Mundo. Que son estas, ¿vale? Beauty Fórmulas. De árbol del té. Y estos que te los pones a la nariz. Son para los poros. Te los retiras a los 10 minutos o a la cuarta hora. Y entonces, pues supuestamente, te salen las espinillas y las cositas. ¿Vale? En formato tiras. Yo ya he probado una. ¿Vale? Yo no tengo muchos puntos negros en la nariz. Sí tengo los poros bastante mal. Pero no tengo puntos negros en la nariz, ¿vale? Sí que he notado que me saca algo. Algún peli o alguna cosa. Pero tampoco es nada del otro mundo como yo me esperaba. Porque aparte esto vale un euro y algo, ¿no? Yo gané a los dos euros. Lo que me gusta es que van así. Van en formato individual. Tú te puedes llevar la tira, tal. Y es muy manejable. Y entonces, pues aquí te pone todas las cosas. Las instrucciones de cómo tienes que hacerlo. Y ya os digo. Y la volvería a comprar. Pues yo que sé es que tampoco soy mucho yo de estas cosas. Por eso quería probarlo. Para darle una opinión por un euro. Pues sí. Podéis probarla. Está bien. No está mal. Yo ya os digo. No tengo muchos puntos negros en la nariz. Sí que he notado que me ha salido algún pelillo. Un poco de suciedad. Pero tampoco es nada del otro mundo. No es como por ejemplo la típica mascarilla. Esa que he visto. No sé si la habréis visto vosotras. Que es esa negra que la retiráis. Y empieza a salir todos los puntos. Y demás que tampoco la he probado. Pero esa sí parece que saque más. Esto es que se despega un poquito y todo. O sea que tampoco duele al quitarlo. Ni nada. Que va para nada. Al menos. Yo no. Yo no sé si vosotras la habéis probado. Me lo decís por los comentarios o algo. ¿Vale? Y por un euro. Pues bueno. Está bien por probarlo. Está muy bien. Y también lo aconsejo si tenéis curiosidad. Luego me pillé. Esta mascarilla. Que realmente la quería mi madre. Y me dijo. Pues mira. Vamos a probarla. Que tal y que cual. Y es esta. ¿Vale? Es de Dermolab. Hidratante. Purificante. Todavía no la he probado. Dice que lleva ácido hialurónico. Me gusta mucho este tipo de mascarillas. Porque son en formato de tisú. Y me gusta mucho. Porque luego me deja la cara súper hidratada. Y muy bien. Así que ya os daré mi opinión sobre esta mascarilla. Esta es lo que si os puedo decir. Que me costó. Entre un euro o dos euros. Más o menos. No me acuerdo muy bien. De todas formas lo dejaré abajo. Pero sobre ese precio. Pone limpiar el rostro. Aplicar la mascarilla en el rostro. Está dejada de actuar. 15 o 20 minutos. Retirar la mascarilla. Y no aclarar. ¿Vale? Pone mascarilla de tela empapada con suero purificante. Para una piel hidrata y uniforme. Enriquecido con ácido hialurónico. Para asegurar un grado óptimo de hidratación en los tejidos cutáneos. Ayudar a mantener la elasticidad y firmeza de la piel. La verdad es que no sé cómo va a estar. Ya os diré qué tal. Y las chicas ya os daré mi opinión sobre esto. Porque no lo he probado. No os puedo decir. Pero pinta bien. Vale. Ahora la joya de la corona. Este peeling. ¿Vale? Porque se me agotó el exfoliante cuerpo que tenía. Que era uno de Druni y demás. Y me compré esta marca. Que fui. Y me dijo la chica. Que se estaba vendiendo muy bien. Que va muy bien. Es de la marca Green Pharmacy. Y lleva. Es un peeling de azúcar y sal. Que lleva higos. Lleva aceite de argán. Y digo. ¿Vale? Y es que huele. Huele súper bien. En serio. Había de arroz también. Pero este huele. Y aparte que no. No lleva muchos ingredientes. Hace muy químico. Ni nada. Y huele súper bien. Aquí es porque la utiliza ya un poco. Pero es que huele. En serio. Es chica. Huele un montón. La textura es súper natural. Como si estuvieras tocando. Realmente azúcar. Esa lleva partículas. La he probado ya en la piel. Y es súper hidratante. Es que no sé si lo vais a poder ver. Pero es que es. Es súper hidratante. ¿Vale? Súper, súper hidratante. Miren aquí tengo un poco de agua. Para que podáis ver un poco. El efecto. Es que en serio. Deja la piel tan suave. Y huele tan bien. Es un olor suave. ¿Vale? Y se siente lo que es la partícula de azúcar y sal. Y es súper natural. Me está gustando mucho esta marca. Y nunca la había probado. Pues la verdad está muy bien. Y vale 6 euros. 5, 6 euros. Y no está mal. No está para nada mal. Y lleva. Cristal natural de azúcar y sal. Y ya os digo. Lleva higos. Argan. Y es que vamos. Lo de esfoliarme. Yo siempre me esfolio antes de depilar mi demás. Y esta me está gustando mucho. Nada más que le he dado uso una vez. O dos. Desde que me la he comprado. Porque me la compré nada. Ayer. O antes de ayer. Me está gustando mucho. Pero mucho. No sé si conocíais esta marca. Pero. Esta la recomiendo. Y muchísimo. Y aparte. Os voy a decir más. Es que los ingredientes. Mirad. O sea. No lleva. Una burrada de ingredientes. Es que no. O sea. Es súper natural. Y se nota un montón. Porque se nota mucho lo que son las partículas de azúcar. Las partículas de sal. El olor. Es muy suave. Si tenéis la piel muy sensible. No os preocupéis. Porque yo también. Y soy. Tengo dermatitis. Siempre se me irrita mucho. Si algún producto lleva muchas cosas muy químicas. Y esta me está yendo. Muy. Muy bien. Lleva 300 mililitros. Que está bastante bien. Vale 5 o 6 euros. Y oye. Me está gustando mucho. Y yo creo que. No sé. Pero yo creo que se va a convertir en uno de mis productos favoritos de este mes. Ya os contaré. Ya os contaré. Y bueno. Luego me compré. Como no esta crema. Es súper famosa. La crema Nivea. Que es de toda la vida. Pero siempre me gusta llevar una cremita de estas en el bolso. Y me cogí esta Nivea que me gusta mucho. Porque es que es una crema que hidrata un montón. Hidrata mucho. Y a mi me encanta. Aunque es muy espesa. Y cuesta un poco trabajarla. Pero hidrata un montón. Y a mi me gusta muchísimo. Vale. Y estuve leyendo el otro día. No sé si lo sabéis. Que la crema Nivea es muy buena para el tema de las estrías. No sé si será verdad. Yo ahora lo estoy probando. Y os contaré. Yo tengo bastantes estrías. Y dicen que es súper buena la crema para las estrías. Y eso la Nivea. Así que bueno. Ya os contaré que tal. Sobre el tema ese. Y si queréis que un día o hable. Sobre el tema de las estrías. O de la celulitis. Los remedios que hace los que hago y demás. Me lo decís. Y hago un vídeo especial. Exclusivamente para eso. Y bueno. Aparte de todo esto que compré. Vale. Ya no compré nada más. Y nada chicas. Estas han sido las cosas que he comprado en Marviemundo esta semana. Y la verdad es que en general. Lo que más me ha gustado. Yo digo ha sido el exfoliante. Todo está bien. El exfoliante es lo que más me ha gustado mucho. El balsamo también. Pero el exfoliante me está gustando muchísimo. Y ya os digo. Los recomiendo un montón. Me gustaría mucho que me dejarais en los comentarios. Que tipo de vídeo os gustaría que os hiciera. Si queréis que hablen algún tipo de producto en particular. O demás. Vale chicas. Y si queréis que haga algún vídeo. De como me hago las uñas. O algún tutorial. También me lo dejéis en la cajita de información. De aquí de los comentarios. Vale. Si os ha gustado este vídeo. Darle a me gusta. Y si os gusta mi canal. Suscribiros. Que vais a ser bienvenidas siempre. Así que nada chicas. Os mando un beso enorme. Y que tengáis una buena semana. Hasta luego. Adiós.